Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 22 de marzo del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en este periodo de tiempo para la acción del Banco de Bogotá. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este periodo de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, soporte ubicado en los 1480 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 1600 puntos. En su marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia cercana a los 40.000 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 36.000 pesos. En su periodo semanal la tendencia se mantiene alcista. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, soporte quedaría demarcado en los 68.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 77.000 pesos. En su marco de tiempo semanal establece un desplazamiento lateral. La acción de la BBC con una zona de resistencia cercana a los 10.200 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9.500 pesos. En su periodo semanal la tendencia se mantiene lateral. La acción de Celsia con una zona de resistencia semanal ubicada en los 4.600 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 4.000 pesos. En este periodo semanal se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 5.900 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 6.450 pesos. Este nivel técnico que hemos resaltado en nuestros videos para este marco de tiempo. En su marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción de Canacol que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, soporte ubicado en los 9.500 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 9.200 pesos. En cuanto a su primera zona de resistencia en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 10.500 pesos. En este periodo semanal se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 27.500 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 30.600 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Ecopetrol que después de nueve semanas en puerto de la oferta, la demanda toma nuevamente el control. Resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 3.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. Por su parte, la acción de ETB con una zona de soporte ubicada en los 180 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 200 pesos. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de resistencia cercana a los 2.650 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.380 pesos. En su periodo semanal se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar donde la demanda permanece en control, soporte semanal demarcado en los 90.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Y como el activo cierra nuevamente en máximos históricos en este periodo de tiempo, aún no presenta resistencias técnicas. En su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con un incremento importante en el volumen de transacciones, soporte semanal demarcado en los 13.000 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 16.000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISA con una zona de resistencia cercana a los 26.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos. En este periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. Por su parte, la acción de Mineros, que ya completa tres semanas en por de la oferta, soporte semanal ubicado en los 3.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 3.500 pesos. En este periodo semanal se mantiene la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, que ya completa dos semanas en por de la oferta, soporte demarcado en los 1.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.180 pesos. En su periodo semanal, el desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte cercana a los 35.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 36.800 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 40.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcórfi Colombiana, con una zona de soporte ubicada en los 4.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 4.700 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcórfi Colombiana, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte semanal demarcado en los 22.000 pesos. En cuanto a su primera zona de resistencia en este periodo semanal, estaría ubicada en los 26.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcórfi Colombiana, con una zona de soporte cercana a los 30.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 35.000 pesos. En su periodo semanal, se mantiene el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcórfi Colombiana, que ya completa ocho semanas en puerto de la oferta, y en la última semana estaría elaborando velas tipo doji, soporte semanal demarcado en los 9.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 12.400 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con una zona de resistencia cercana a los 29.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 21.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Promigaz, que labró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte ubicado en los 7.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 7.800 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Terpel, soporte demarcado en los 10.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 12.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico